¡Suscríbete al canal! 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 dos seleccionados pues Pablo Palacios y Fernando Hidalgo el equipo venía bien formado y bien encaminado, yo creo que si hubieran diferencias entre la dirigencia al final cuando se le entrega a Eduardo Maruri el equipo, se le entrega un equipo armado y él lo desarmó. He garantizado un préstamo a Barcelona por casi o un poco más de dos millones, no estoy seguro, sin embargo el economista Maruri ha firmado un fideicomiso a nombre de esta empresa ¿Quién presta esa plata? Una empresa La empresa pues la tiene el señor Maruri en el fideicomiso, él tiene un contrato con la empresa, yo doy una garantía mía al igual pues como le he dado con el Banco del Pichincha y otras instituciones cuando he tenido que hacerlo sin embargo a esta empresa nadie la ha cumplido existe un fideicomiso firmado por el economista Maruri, aquí hay un cheque por 23 mil dólares por servicios profesionales prestados en el periodo del 2006, nosotros no estábamos en el 2006, aquí hay nuevamente una factura de mantenimiento en el estadio Isidro Romero Carbo, en la parte externa del 2006, que raro ¿no? que esos cheques que salen el mismo día son facturas del 2006, por más de 100 mil dólares aquí hay un depósito, perdón discúlpenme que te interrumpa hay un depósito 5 días más por 65 mil dólares yo lo que digo, Barcelona en esa época, nuevamente con las deudas que venía carriando estos depósitos ¿de qué son? bueno, ese era uno de los segmentos de los compactos que vamos a ir presentando para que pueda el economista Maruri rebatirlos ¿qué hay que decir al respecto? bien, yo quiero comenzar por la parte general y más bien había que preguntarle al ex vicepresidente porque él era el encargado de las finanzas del club es decir, en el año 2008 como ustedes saben, yo estaba parte de mi tiempo en Montecristi y el encargado de las finanzas del club era el ex vicepresidente vamos a ver el que firmaba el representante legal el encargado de la comisión financiera es decir, uno como presidente tiene comisiones y Barcelona se maneja todavía con comisiones y él es el presidente de esa comisión además de la comisión de ética y tanto es así que muchos de estos cheques que se mencionan llevan su firma es decir eso se lo quería preguntar llevan su firma eso se lo quería preguntar economista porque ayer se lo preguntamos al señor Novoa acerca de si es que era cierto de que en este cheque muy sonado de 65 mil dólares también estaba la firma de él como vicepresidente él nos dijo eso pregúntenselo al señor Maruri ¿verdad? ahora no solo eso sino que yo también tengo una inquietud cierto es van ambas de la mano cierto es que el día que usted dio la rueda de prensa presentándola a Luis Macías en el momento que usted estaba dando las explicaciones de ese tema de las firmas los medios de prensa más importantes que estuvieron en el medio cortaron la rueda de prensa y no se pudo conocer la explicación suya ¿existe esa explicación? si por supuesto le voy a mencionar un par de incluso perdón economista que el dinero los 65 mil dólares que estaban destinados para asuntos institucionales no se los utilizaron y regresaron nuevamente a los arcas eso hay como comprobarlo por supuesto que están los recibos miren todo está registrado en la contabilidad todo está con sus debidos soportes que se firma el cheque y está el depósito ¿cuál es la firma de Novoa allí? esta es la firma de Novoa la suya la de acá y no solo en esto vamos a mostrarlo claro y todos estos cheques mostrémosle a las cámaras y todos estos cheques de aquí la firma verde es la suya presidente no la verde es la de Luis Novoa ah ya esta de aquí y todos estos cheques de aquí a ver si me ayudan por favor chicos aquí la firma verde la firma del vicepresidente y la que ven al lado con dos ganchitos altos es la firma del presidente el cheque es el banco cuando nadie es presidente de la Comisión Financiera yo la firma de él que es la primera firma y luego firmo yo por ejemplo él habló el otro día de unos dineros de Maruriza bien